Hola, les vengo a invitar a la Escuela de Sherpas, que es una escuela diferente, porque es una escuela donde compartimos alegría, conocimiento y llevamos lo que nosotros teníamos en carpetitas, en cajones, en nuestra alma, en nuestros corazones, para darlo a todos aquellos que quieren y tengan ganas de recibirlo. Y tenemos a nuestra directora, Ana María Bonotti, que es un sol, un tren bala que te lleva a cumplir tus deseos. Venite a la Escuela de Ana María Bonotti, Escuela de Sherpas, y verás que cambia tu vida. Será una escuela con sentido, con amor, con alegría, con muchos compañeros, con mucha diversión, para llevar tu proyecto y tu emoción a la vida cotidiana. Gracias, vení, no te vas a arrepentir. Gracias, Ana.